hice un bulto de gente claro, me pedí a la comida Hola a todos, yo soy Jay Narajo y bienvenidos a un nuevo video el día de hoy estaremos haciendo un recorrido por el parque Lenin y después estaremos yendo a una piscina y sin más, acompañemos igual estamos caminando porque no ha llegado el Zoom entonces no pueden abrir los aparatos el Zoom es el ambulante que si alguien se cae, o sea, no puede ir entender y nada, seguiremos el recorrido y aquí estamos entrando al parque zoológico bueno, ya entramos porque el problema es que en el parque Lenin no podían abrir los aparatos o sea, no podían funcionar sin que estuviera presente una ambulancia entonces la ambulancia llegó a las 12 del mediodía son, ahora mismo por ahí son las 12.46 entonces decidimos venir para el parque zoológico ¿Aquí se llama Gusto Benjen? claro, aquí está la comuna jajajaja i'm not gonna make it a la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-lo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no, no ¡I'm not gonna make it alone! dallare conmigo ¡Suscríbete! Ya... ¡Ya vean! ¡Ya han inventedlo! I'm not alone I know I'm not alone I know I'm not alone Unconscious mind I'm wide awake Wanna feel one last time Take my pain away I'm not alone 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 Anywhere, wherever Apart but still together I know I'm not alone I know I'm not alone I know I'm not alone I'm not alone How do you call? How do you call me? How do you call myself? Bro, do you say me? You're so good You're so good You're living with your family Sí. ¿Qué edad usted tiene? Veinte años. Voy a buscar el instrumento de la iguena. ¿Y un más? ¿Y sabe qué cosa es esto? Una yotina. Una yotina, exactamente. Como acá, no es inofensivo. Probamos y la mochila corta. Por favor. Ahí. Coloca la boleta y un camión. Es que le dan tres. Conte la parte que a todos les gusta. Vengan a la misma. Introduce la mano. ¿Usted es derecho o suyo? Derecho. El brazo tiene que estar recto para que el coche saca recto. Ahí. No muevas. ¿Están nerviosos? Tranquilo. Ahora sí, todo fuerte conmigo. A la una. A la dos. Y a la tres. ¿Tú vienes conmigo? ¿Aza era con tú? ¿No le quieras, no? Mira, saca la mano. Señores, la cuchilla es vuelta. Este no es un huevo. ¿Ustedes se están nerviando por eso? Introduce la mano. No voy a ver a él. Fíjate cómo anda. Quiero subir la cuchilla. Leí que metió la mano. Respiro. Subí la cuchilla. Ahí. Ahora sí. Nacientes. Todos fuentes conmigo al año nuevo. A la una. A la dos. ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! ¡A ver, salve! ¡No, no, ven! ¡A ver, no! ¡A ver, no! ¡A ver, no! ¡Viva, déjame! Saca la mano. Fíjate qué voy a hacer. Te voy a mostrar que hay una cuchilla de acero y lo hicieron. Pon la mano. Una cuchilla que no tiene nada. Y una biotina de madera. No tiene nada, señores. Llegó la parte que a todos me gustan. ¡Incauza la mano! Ahora sí. Cuenten conmigo en la otra vez. A la una. A la dos. Y a la otra. Encerrado. ¡Incauza la mano! ¡Suscríbete al canal!